¡Canguro, volvete, canguro! ¡Canguro, volvete, canguro! A ver, cuando hay no respawn lo que tenemos que hacer es ganar nosotros en posición tener dos más, si somos dos más vayamos todos juntos, no importa, no tengamos miedo a quedarnos si es dos cinco contra tres, pero... ¡Ojo ahí me tres! ¡Metre, tenés uno al lado! ¡Bien! ¡Otro me tres! Si nosotros... Ahí está, ahí hay uno, invasional Bueno, ahora somos cuatro contra dos Ahí, acá han nacido el techo Hay uno de atrás, bien, bien, bueno, dale Tenemos que ir todos ahora, todos, no importa Somos cuatro contra dos, no Si, bueno, o tres, o tres, vamos tres ¡Ojo, venga, tienes! ¿Y dónde está su bandera ahora? ¡Ah, por eso! Se movió la bandera ¡Claro! No, 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 estamos ahí ¡Ah, está! Allá ni bien salí de la casita viste donde estaba hoy nuestra bandera saliendo para la calle, está Si, si Bueno, cuando vayamos todos juntos, vamos Dale, dale, listo, dale, dale Todos juntos, todos juntos, todos juntos, dale Cross está por ahí, cuida ¡Lá, lá, lá, lá! No, basura, Cross, basura Vení, vení a robarla, vení a robarla Vení a robarla, vení a robarla Ah, está Cross ahí adentro Ahí está Cross Si, si, ya sé No, te puedo ¡Bien! 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 Dale, me entre, sentado, boludo Si Si, dice, todavía pegamos una trancada Creo que todo, se larga Cobra Cubra, me, cubra, me, cubra, me, cubra, me, cubra Cobra, me, cubra, me, cubra, me, cubra, me, cubra. ¡Ay! Me bajaron en la entrada, boludo, no te puedo creer Pero tienes que venir por aquí, por la iglesia, Tincho, que cosa, cara. Por donde? Para hacer la vuelta aquí por dentro, donde estoy, cabezón. Ah, claro. Fue por el lado más difícil. Claro, tienes razón, tienes razón, hay que salir por atrás. Hay que salir por donde. ¿La plantamos? Pega, 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 va por allá, va por allá. Ok, ahora va por ahí. Y bueno, la tengo acá cerca, boludo. ¡Cúrame, cuúrame, cuúrame, cuúrame! Dale, 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 dale tranquilo vos. Ahí está nuestra bandera, M3. Cubro, ahí planto, planto, cúrame. Cubramos base, cubramos base. Pero ellos tienen la nuestra también. Bueno, y que hacemos? Me voy a buscar la mía, vos quedate, Tincho. Dale, 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 yo me quedo acá. Si la recuperamos un golazo, quédense todos. Listo, va a la pelota total, Daniel. Igual, igual marcamos primero nosotros un punto. Bueno, van a marcar ellos también. Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. ¿Hay alguien defendiendo acá la base nuestra también? ¿Hay alguien defendiendo acá la base nuestra también? Yo estoy, yo estoy, va, va, va. Va uno sola. Cuando trocas bandera te robas de nuevo y ven para la iglesia. Tengo la nuestra, tengo la nuestra. Bien, 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 bien. Estoy yendo por la calle. Bien. Mátame a ese caguro, mátamelo a ese. Bueno, guarda que viene, guarda que viene no responde. Guarda que viene no responde, te fue a buscar. Tengo uno acá, tengo uno acá. Me mató un boludo en la puerta de la nuestra. No, no, no importa, no importa. Ahí está, ahí está. Bien, mestre, bien, mestre, bien, mestre, carajo. Exacto. Estás,gin, por atrás, mestre. Bien, mestre, bien. Vale, jorquito. Bien, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Esto estuvo bien jugado. Bueno, quedémonos, quedémonos, quedémonos. Vuelvan, la estás sacando, idiotas. guarda que estamos sin respawn guarda que estamos sin respawn ahora si tenemos respawn se la llevo a la mierda se la llevo a la mierda por atras del todo sale vamos a esperarlo a su bandera tincho vamos a esperarlo ahi vamos que estamos los dos juntos porra que aca van a estar cubriendo seguro aca si, aca hay que esperarlo no creo que haya llegado ahi esta me da el tiro que me pego capturala estoy muerto ya estoy llegando ya estoy llegando me voy con las dos cubrieme agarrala agarrala agarraste volve por aca volve para atras dale 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 cubrieme tincho estamos cubriendo me bajaron me bajaron bien mestre me mataron poniéndola muchacho la van a buscar la van a buscar estaba ahí adentro quedémonos todos adentro planta 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 quedémonos adentro no se me mataron no se me mataron guarda control ahí ahhh bien 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 correte con duro me tapas vuelvan imbeciles vuelvan estamos aca estamos aca vuelvan a la base es nuestra es nuestra bien jugado ahora mestre aguanta con paciencia escuchen estamos ganando 2 a 0 podemos ser tranquilos tienen que venir ellos y estamos sin respawn no hay respawn no hay respawn no hay respawn vayan a cubrir la bandera cubran la bandera cubran de sniper escucha el que esta de sniper tiene una entrada ahí mestre ojo atrás tambien mira justo boludo bien mestre anda a robarla no no para que para que venga uno mas que venga que venga que venga ganemos por tiempo esconde nuestra bandera vengan con el tanteador no vayan no vayan donde vayan vayan para acá cuida la bandera pasa para acá no 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 porque van a estar ahí está robala y volver por atrás vuelve por atrás veni para el lado de donde nacemos nosotros que estoy con vos dale 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 vuelvan dale anda yo cuido acá cuida ahí pincho vos mestre fica aquí donde cao todo ven acá dale dale ven a canguro dejame subir ahí mestre dejame subir bien bien me pegaron un tiro curamos acá curamos curamos ay me bajaron no importa no importa acá estamos están ahí en la base se la llevo boludo cuida poma me mataron la plantó la plantó ya casi va no casi está en el otro van a ir a buscarla lo maté lo maté me queda otro acá dale que la planta no me la sacaron me mataron de nuevo quien tiene la bandera nuestra quien tiene la bandera nuestra quien tiene la bandera ay cuida cuida para acá atrás cuida que estaba chorando bien 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 la podes sacar listo volvió por atrás ay me mataron tendria que haber llevado la mia y chao boludo la salvo la salvo la salvo ay no te puedo creer no bien bien buenazo buenazo bien 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 está bien está bien está bien ¡ah no! cuida de la bomba cuida, cuida de la bandera agentina sal fuera del mie lugar no sé no sé no sé no sé no sé no sé armaron al lado meu deus no acredito que perderam la bandera Ah no Toma, se la saque Cubrime, cubrime, cubrime Dale, dale, vení Dale, dale ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? Está Cruz, está Cruz acá esperando a ti, cuidado Avísenme ustedes, avísenme Esperá, esperá, ahí está, vení, vamos Cura, adelante, adelante En los pasillos a ver si hay alguien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Muy buena, muchachos Mato, mate, correo Ay, me la sacaron, me la sacaron La tiene Herr Kaiser Se la llevó Creo que sí Ah, la nuestra está ahí todavía Sí, sí, sí Se la llevó, creo Está yendo por el pasillo Saltó, saltó, saltó Atrás de tu, yo me traí Toma, ahí lo bajé Dale, dale, vamos, Argentina Ya tenemos uno Ah, estoy relayado, metes Ah, no Ah, eso ya tengo un blanco, boludo Toma, estamos rateando, cara No estamos picando a bandeja Están viendo todo mundo Si, lo que pasa Fazer tática, no ganho Dale, dale, dale Dale, dale Vamos perder el juego ahí Bueno Cuarenta segundos, bro Ahí estamos Qué mierda Dale, dale, sacala, 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 sacala Parate adelante, parate adelante Que nos matem a nosotros Llevátera Bien, se la lleváte Dale, dale, llévala, 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 llévala Fica atreza, no, vai todos Ahí que nos estamos perdendo, cara Dale, quédate atrás, quédate atrás Veníte, veníte para la base Ya está, ya está, ya está La ganamos, ¿no? Ganamos ¿Qué hago? ¿La voy a plantar o espero acá? Lo mismo, lo mismo Quédate, quedate esperando Lo mismo Porque están en la base nuestra ellos La van a agarrar A covachetos Limpiemos la base Ah, pero se la llevaron a la nuestra, boludo Se llevaron a la nuestra Bueno, planto la de ellos entonces Vení, vení a plantar, vení a plantar ¡La ganamos! La ganamos, la ganamos Bien